En letras estoy pesado, peso más de 2000 gigajeres, estoy ágil en esto como en el agua lo es el pez, no es zona en ningún lugar, no hay cantar en Music Fest, pero tengo penapati pa' el y que no se confundan. Yo tengo letras dinamita, tengo dos, tres fanáticos que son vietnamitas, tengo penapati, hermanitita, abuelita, tengo cinco contactos en Arabia Saudita. Estoy cansado de dormir en la barraca, estoy cansado de que los pies me pasen la rata, estoy cansado de cambiar el pobre con la lata, estoy cansado de comer el pollo con la papa. Tú sabes lo que cansa, que pobre sigue pobre y el político se llena la panza, seguimos en la andanza, que cuero el cuero con tu cuero y en el ghetto sigue la matanza, cruel, prometen y no cumplen, todo es una farsa, seguimos con el alza, de la luz el pan y la taza, de café, mira lo que cobran en un mes, más de dos millones y yo sigo aquí con C, voy a tener que ser como el fidel o como el Che, luchar por mi pueblo y darle de comer, cansado de la tuna, quiero carne de rey. Estoy cansado de dormir en la barraca, estoy cansado de que los pies me pasen la rata, estoy cansado de cambiar el pobre con la lata, estoy cansado de comer el pollo con la papa. Si vivieras en el ghetto solo por un día, querrás un revolver y compras lotería, te estoy hablando clave, esto no es tontería, verás que cuando no se tienen en la tienda fían, ya estás sin trabajo, pensiones pa' su hija, no puedes salir, tienes que hacer fiscalía, todo lo que se vive en el área no te ríes, sino para firme la morgue te frían. You know we don't play around, original maestro, example sis, tú sabes que es lo que cansa Martín, lo mismo que cansa el político tranquilo llenándose la panza, sin más, pero tú sabes que. Estoy cansado de dormir en la barraca, estoy cansado de que los pies me pasen la rata, estoy cansado de cambiar el pobre con la lata, estoy cansado de comer el pollo con la papa.